Anunciaron el inicio de la construcción del Centro de Artes en Westchester. Como nos dice a continuación, Gina Romero se demoró 16 años iniciar el proyecto después de que los votantes de Miami-Dade lo aprobaron en las urnas. Gracias. Con un presupuesto de 7.3 millones de dólares, se construirá el Centro Cultural de Westchester, que estará localizado en la entrada del Tropical Park. El nuevo Centro Cultural de Westchester será una moderna estructura que se construirá en la entrada principal del Tropical Park. La instalación contará con un teatro para cerca de 150 personas y también poseerá un área que servirá como galería de arte para la exhibición de grandes artistas. El comisionado de Miami-Dade, Javier de Souto, es el autor de ese proyecto y declaró que el centro contará con un programa de actividades culturales como también funcionará como un centro educativo. No existe ningún teatro de este tipo por acá y esto ha sido algo que lo hemos planificado durante muchos años. Se ha hecho más que nada pensando en la cantidad de gente joven que hay por aquí, por estas áreas, que quieren participar en las artes, las danzas, en la música, en el canto. El Centro de 11.000 Pies Cuadrados brindará una programación cultural con énfasis en las artes y cultura hispana. El proyecto será diseñado por la firma de arquitectos Siscovic, que ya ha realizado varios proyectos como la ampliación del aeropuerto de Fort Lauderdale y la terminal de trenes Brightland en el centro de Miami. Estamos muy contentos que esto forme parte del parque, una otra amenidad para que todo el mundo lo disfrute. A mí me encanta la idea porque el parque es buenísimo, pero también necesitamos un área para adentro para hacer cine, para hacer danza, para todo eso. El centro será financiado con fondos de los bonos de obligación general del programa, construyendo mejores comunidades, aprobado por los electores. Las instalaciones también contarán con un estudio para realizar danza que se conectará con una plaza que servirá como un espacio al aire libre para realizar presentaciones en vivo. Y este proyecto que fue aprobado en el 2004 se demoró cerca de 16 años para comenzar su construcción después de que los votantes lo aprobaran y posiblemente abra sus puertas el próximo año, en el mes de junio. Para América Noticias les informó Gina Romero.